Hola, mi nombre es Giulia Giraldo, tengo 18 años. Soy nata el 19 de marzo a Treviso, una ciudad en el norte de Italia, vicino a Veneza, y desde que tengo 10 años vivo aquí en Tenerife. Vivo aquí con mi madre, mi padre y mi hermanito. Hace algunos años me apunté a una academia para aprender a cantar y aunque ya no lo estoy estudiando, el canto sigue siendo mi gran pasión. Desde siempre he preferido cantar y escuchar en general música en inglés. Thanks to this, I'll learn to speak English. Desde que comencé mis estudios en primaria, las matemáticas han sido mi asignatura favorita. A día de hoy siguen siéndolo. La mayoría de mi tiempo libre lo invierto en los estudios. Este año, sobre todo, estoy dedicándole mucho tiempo y esfuerzo debido a que tengo el objetivo de acabar el año con 10 en todas las asignaturas, al igual que lo hice el año pasado, y así conseguir una matrícula de honor en bachillerato. Algunas de mis fortalezas personales son el trabajo duro, me esfuerzo mucho por lograr mis objetivos, la precisión, le pongo mucha atención a que todo lo que hago sea ordenado y exacto, y la capacidad de adaptación. Me resulta muy fácil adecuarme a nuevos entornos y aprender cosas nuevas de ellos. Es por esto que creo merecerme esta oportunidad. Dentro de 10 años espero estar trabajando de profesora en un instituto o universidad, lo que significaría haber cumplido mi sueño. Además, me gustaría ser independiente en todos los aspectos y espero ser feliz también. Las razones por las que creo que ser profesora sería la profesión adaptada a mí es porque me gusta ayudar a los demás a que entiendan y aprendan cosas nuevas. Además, se me da bien motivar a las demás personas a que se superen y mejoren día tras día. Y finalmente, me encanta el ambiente académico, el estudiar, el sacar buenas notas, y me gustaría transmitir esa sensación a la mayoría de personas posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!